El mejor sniper, la XR Stalker, ha sido mejorada nuevamente, ya que sí gente, a pesar de ya haber sido el mejor sniper de todo el juego, recibió una mejora en donde su tiempo para apuntar se reduce de 610 milisegundos a 560, por lo que si antes ya era el sniper más rápido, ahora lo sigue siendo pero con mucha más diferencia, en donde esta es la mejor clase. Primero vamos a estar utilizando lo que es 5 lata para poder tener mayor velocidad al apuntar con la mira, mayor velocidad de sprintar al disparar, mayor velocidad de movimiento y mayor velocidad al caminar apuntando. De cerrojo vamos a estar utilizando lo que es el cerrojo ligero XRK Stalker, el cual nos va a dar una mayor velocidad de recarga. De cañón vamos a estar utilizando el cañón Fission 60, el cual nos va a dar mayor velocidad de las balas de alcance, mayor estabilidad al apuntar inmóvil y mayor estabilidad al apuntar y disparar. De boca de cañón vamos a estar utilizando lo que es el silenciador XL Sonic, el cual nos va a hacer indetectables por el radar y nos va a dar mayor velocidad de las balas y alcance. Y ya por último lo más importante para que así puedas matar de una sola bala disparando a la cabeza, en el tipo de munición vamos a estar utilizando lo que es el calibre .50 explosiva, la cual nos va a dar lo que es el impacto explosivo, mayor alcance de daño y mayor daño a vehículos. Por lo que si actualmente quieres utilizar un sniper esta es tu mejor opción, es el que mejor funciona y es con el que más vas a matar. Pero recuerda que si te sirvió este video no olvides dejar un bonito like y suscribirte que me estarías ayudando muchísimo. Además recuerda que todas estas clases siempre las estamos probando en los directos en la plataforma Morada. Recuerda que hacemos directos de lunes a miércoles y los sábados a las 10 de la noche hora Ciudad de México. El link está abajo en la descripción. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!